hola amigos qué tal hoy estoy por aquí para haceros una sencilla receta una ensalada de canónicos con nueces queso fresco y mango lleva sal aceite de oliva virgen extra y vinagre vamos a poner los canónicos en un bol voy a trocear el mango y el queso y os muestro he puesto los canónicos en un bol he quitado la tapadera al quesito fresco y lo voy a trocear lo podéis partir como mejor guste agregamos el quesito fresco ponemos la nuez y voy a pelar el mango y lo voy a trocear para incorporárselo a la ensalada ya troceé el mango se lo vamos a incorporar al bol le vamos a poner sal aceite y vinagre le doy una vuelta y os lo muestro mirar así quedó esta estupenda ensalada fácil y rápida de hacer y con sencilla es muy sencilla y con pocos ingredientes si os gusta darme un like suscribiros a mi canal comentarme si os gustan mis recetas para animarme a seguir haciéndola activar la campanita para recibir nuevas notificaciones espero que os guste chao chao